La carrera está en sus manos Aplausos, gracias, está con el número Y el dorsal número 5, el señor alcalde Y ahí tenemos el dorsal número 5 El señor alcalde entrega la bicicleta por tercensiva de la región Un fortísimo aplauso y una buena canción Ahora ahí están, vamos Dejamos una distancia prudencial Para que no les abordemos Dejamos unos 10 segundos más Para que tengan la posibilidad de alcanzar la velocidad de cuero Y en 10 segundos disparos de salida 9, 8, 7, 6, 5, 4 Señor presidente, la carrera está en sus manos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para el alcalde esa sonrisa es muy natural ahí está acabando la carrera vamos compañeros en la segunda vuelta José Antonio Palau ahí está desde Yecla ahí está importante el número de corredores de Yecla acabamos la carrera por tanto vamos por finalizada de manera oficial la tercera carrera popular organizada por Asfadi en unos minutos la tercera carrera la tercera carrera la tercera carrera así